¡Suscríbete al canal! Este en concreto sí que va a tener bastante impacto en la liga porque es reforzar a un equipo que estaba jugando muy bien en la posición que estaba pues completamente descubierta, realmente era la posición que tenía muy abierta, estaban jugando con algún que otro parche y ahora pues de repente se refuerzan de forma enorme, ¿no? De forma contundente. ¿Cuál es? Bueno, vamos a empezar con cuál es ese traspaso, ¿no? Antes de nada, antes de empezar a seguir hablando de más cosas. ¿Quién es el traspaso? Bueno, como veis en la foto, ¿no? Ricardo Rubio que está rotísimo, se rompió el ligamento cruzado esta temporada después de estar haciendo una temporada espectacular. Pues se marcha a los Indiana Pacers, que por cierto, si no me equivoco, los Indiana Pacers ya intentaron fichar en su momento a el amigo Ricky Rubio. Cuidado, ¿eh? Han regresado a por Ricky Rubio. No extrañéis que quieran renovarlo tras traspasar a Malcolm Brunton. Cuidado con lo que quieran hacer los Indiana Pacers con Ricky Rubio, que no está todo dicho, que quieran traspasarlo. Ya veremos. ¿Cómo ha sido el traspaso en concreto? Los Cavs han obtenido a Karis Leber, que por cierto venía en crecimiento, estaba ya promediando muchos más puntos. En los últimos 20 partidos perfectamente estaban 18 puntos. Es un jugador que tiene playmaking, que puede ayudar cuando no está Garland, que es un equipo que cuando no está, pues Garland, pues le cuesta, ¿no? Darío Garland le cuesta al equipo generar con vía playmaker, ¿no? Tiene que tirar de bases muy veteranos o muy malos. Y creo que Leber podrá ayudar mucho en esa faceta. Y además viene acompañado del pick de primera ronda en el año que viene, 2022, de los Cleveland Cavaliers. Viene con un pick de segunda ronda en el 2022 también. Y viene con un pick de 2027 que era de Houston, pero que llegó de los Jazz. Bueno, una movida terrible y que lo mismo no lo vemos porque a lo mejor estamos muertos. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué obtienen los Pacers? Bueno, eso es lo que obtienen los Pacers, he dicho al revés, creo. O sea, voy a repetir porque si no es que puede ser un liote. Los Pacers se hacen con Ricky Rubio, el pick de primera ronda en el 2022 de Cavs, las dos segundas rondas de 2022 también, una que también llega de por ahí. Y la del 2027, esta famosa, de Houston y Utah Jazz. Y los Pacers, por su parte, obtienen a Karis Leber y una segunda ronda que también había por ahí perdida, que no es directamente de los Indiana Pacers. Eso es un poco el recorrido. Resumo otra vez. Leber, una segunda ronda para Cavs y para Pacers, Ricardo Rubio, dos segundas y una primera. Ese es el resumen general del traspaso. Ahora vamos con lo importante, que es para lo que estamos aquí. Mi opinión y qué puede suponer este cambio. Vamos a empezar con la parte de Indiana Pacers, que es la que yo creo que es más importante, de hecho, porque, bueno, Indiana Pacers más importante es la de Cavs, que se hacen con Karis Leber, que es ese alero que les faltaba, que viene encrescendo y que, además, tiene muy buena relación con Jarrett Allen, con el cual ya tuvo esos play-offs importantes, interesantes y competitivos, porque jugaban en los Nets, aquellos Nets en los que estaba también de Angelo Russell, aunque de Angelo Russell, bueno, pues estaba entre salía, entraba, entraba, salía, entraba, salía, con el tema de las lesiones, que no era el único Karis Leber que se lesionaba, así que siempre fue un poco Leber el que tiró incluso más de aquellos Nets, por encima de Angelo, que solía estar más lesionado en aquellos tiempos, ¿no? Buena relación con Jarrett Allen, además, es de Ohio Karis Leber, o sea, que quería ir, o es su tierra, así que está muy contento con esa alternativa, y yo creo que va a darle, yo creo que le va a dar un salto cualitativo a Cleveland, que si había alguna duda en que podía caer, pues yo creo que con esta, cuidado, ¿eh? Yo no sé ahora si va a caer, porque es un jugador fundamental para los intereses del equipo, y para no tener que jugar con tres pivots, como estaba haciendo, ¿no? Me parece brutal, ¿no? Los Cleveland dan miedo, dan miedo. Y por su lado, Indiana Pacer tiene ese Ricardo, que ya lo intentaron fichar en algún momento y demás, veremos si le renuevan luego la ciencia libre, porque acaba contrato también Ricky Rubio, y las rondas, que voy a unir la información que ha dicho Woj en los últimos comentarios sobre Karis Leber. Y es básicamente que Pacer, bueno, está abierto ahora a traspasar a Miles Turner y a Domanta Sabonis, ya antes sabían que estaban abiertos a traspasar a Brogdon, lo que pasa que no se puede hasta verano, y van a reconstruir. Básicamente, los Indiana Pacer van a hacer un cambio cualitativo de equipo, van a hacer una reconstrucción, y me sorprende que Karlais haya aceptado estar en un equipo en el que va a reconstruir. También tiene sentido, quizá él encontró jugadores que no encajaban con su juego, que no era lo que él quería, y a partir de ahora ha dicho, y ahora vamos a fraguar el equipo de Rick Karlais en Indiana Pacer. Así que también podría ser un buen comienzo para Rick Karlais, que no ha entrado con todo buen pie que se podía esperar, de un entrenador que muchos fans de otros equipos, me incluyo como fan de Boston Celtics, pues queríamos en nuestros equipos, porque era un entrenador que venía con caché, que tenía experiencia, que tiene éxito, que es buen entrenador en definitiva, y al final no le están saliendo las cosas en los Pacers. Así que yo creo que es un win-win, podemos hablar de que es más caro o menos caro, quizá ha salido un poco barato Karlais Lever, pero tampoco creo que puedas dar mucho más, la verdad, por un jugador que ha tenido lesiones graves, que ha tenido muchas lesiones graves, de hecho, que ha sido muy irregular esta temporada, y que no sabes por dónde te va a salir, y cómo se va a adaptar a tu equipo. Creo que los Cavs simplemente han arriesgado lo que podrían permitirse, han utilizado un cromo que no podían utilizar muy favorablemente, porque ya no lo iban a tener esta temporada, y es un cromo contractualmente, por contrato muy interesante, y no tiene más historia. O sea, creo que han hecho una labor encomiable, creo que han hecho lo que tenían que hacer, aunque el corazón brille por su ausencia, porque al final le has dado boleto a un jugador que te ha dado mucho, que lo ha dado por ti, que ha dicho que estaba muy contento aquí, y lo ha vuelto a traspasar. O sea, que Ricky Rubio vuelve a cambiar de ciudad, vuelve a cambiar de sitio, vuelve a cambiar de casa, y bueno, vuelve a ver dónde acaba, porque en verano a ver dónde acaba firmando. Bueno, todavía está todo por ver. Poco más, este ha sido el traspaso, y pues yo tengo ganas de ver una remodelación Rick Carlisle style, a ver hasta dónde lleva el equipo y hasta dónde pueden llegar. Comienza. Creo que tienen cosas los Pacers para reconstruir más que decentemente. De hecho, incluso pienso que aún traspasando jugadores y tanqueando un año o dos, quizá con uno incluso, si mantienen algunas cosas, pueden estar compitiendo muy arriba, en muy poco tiempo. Creo que les faltaba ese punch que le da a un jugador que pueda ser franquicia, que no lo tienen. No creo que ni Brogdon lo es, no manta Sabon y se queda un poquito corto, Tarnes desde luego no lo es, Leber tampoco lo es, Duarte no parece que lo vaya a ser. Así que eso es un poco el recorrido de los dos equipos. Y poco más que deciros, que espero que os haya gustado, que dejéis esos likes por los vídeos de última hora, y por la noticia, y por los traspasos, y por todo. Y recordaros que el próximo jueves vamos a estar en Twitch, dando el trade de online en directo, con todo lo que pase, comentándolo en el momento, hablando de todas las cosas, qué puede suponer, qué no puede suponer, y nos lo vamos a pasar muy bien, porque esos días son muy especiales. Y además parece que va cogiendo forma y fuego, ¿no?, el trade de online. Cierra de mercado, el próximo jueves os espero en Twitch. Fran Merino Nevea, venga, un besito, un abrazo, y nos vemos. Hasta luego.